Bueno chicos, esta es la intro, por así decirlo, del vídeo porque el vídeo lo he grabado así Digo, mira, voy a abrir el sobre, el sobre nuevo que han puesto de SBC Que ya os digo que es rentable, me ha tocado Jugador que juega por la banda izquierda Extremo, digamos, extremo izquierdo brasileño Eh, sí Eh, sinceramente, este sobre hacerlo todo el mundo, ¿vale? Sí o sí, tenéis que hacerlo porque ese sobre merece la pena, seguro, ya habéis visto Bueno, lo vais a ver ahora a continuación El primero que hago, el primero que hago porque no se puede repetir Y me ha tocado este jugadorazo que he sacado muchísimas monedas Para la gente que no ha salido en el directo de hoy He cambiado de plantilla, ¿vale? He cambiado de plantilla Me he fichado a esta plantilla Y con las monedas que he sacado con este jugador que vais a ver ahora Puedo fichar a Werner Yves si quiero, ¿vale? Y mejorar incluso más la plantilla Así que espero que os guste la reacción, ¿vale? La reacción, ya os digo, no es muy buena, tampoco es nada del otro mundo Porque como os estoy diciendo, lo estaba abriendo aquí con unos amigos Y he dicho, mira, logrado por si acaso os sale algo Y para ver si sale rentable el SBC o no Y efectivamente sale rentable el SBC Así que mañana, recompensas de FUTCHAMPIONS Y nada, hacer el SBC Y también deciros que seguramente este SBC lo haré en la serie de SBC Twimbabé Porque ya para mí sale rentable A mí me ha salido súper rentable Y tenéis que verlo ya Así que dentro de vídeo Me ha entregado 4 de oro de la Champions Marcará ¿Cuánto valen cada, de hecho, de la Champions? 10.000, ¿no? Espero que valgan 10.000 Por lo menos me saco 30k No, ¿no valen 10.000? Wow Wow Caminante Caminante, caminante Brasileño MI ¡Dubla Escocha, vamos! ¡Dubla Escocha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dubla Escocha! ¡Vamos! Y encima lo estoy grabando ¡Vamos, coño! ¡Dubla Escocha, vamos! ¡Dubla Escocha! Dios, vayas a cada Vayas a cada Padre, lo estoy grabando, ¿no? Sí, lo estoy grabando ¡Vamos! ¡Coño! ¿Cuánto vale? ¡250, ahí! ¡Diob! ¡Diobla Escocha! ¡Vamos! Hola, chavales Que yo me ficha a Werner If Y mañana me da las de FUT Champions, mamón Yo ya estoy contento Dios, vayas a duras costas ¡Qué sacada, mamón! Yo pensaba que era Neymar Pero cuando he visto MI Y digo, ya al carajo Ya está ¡Qué sacada! ¿Has antes?